Presentando los mejores bailes de Chihuahua, Charlie Díaz Music Síguenos y suscríbete y activa la campanita No te confundas, Charlie Díaz Music Síguenos y suscríbete y activa la campanita No te confundas, no te confundas No te confundas, Charlie Díaz Music Síguenos y suscríbete y activa la campanita No te confundas, Charlie Díaz Music Síguenos y suscríbete y activa la campanita No te confundas, Charlie Díaz Bueno, no te confundas, Charlie Díaz Music Síguenos y suscríbete y activa la campanita Síguenos y suscríbete y activa la campanita Y a ver mi guitarra, me cruzó esta mentira y todo La risilla no te pico, que se ve en su amor Y a ver mi guitarra, y a ver mi guitarra Y a ver mi guitarra, y a ver mi guitarra Y a ver mi guitarra, y a ver mi guitarra Y a ver mi guitarra, y a ver mi guitarra Y a ver mi guitarra, y a ver mi guitarra Y a ver mi guitarra, y a ver mi guitarra Y a ver mi guitarra, y a ver mi guitarra Y a ver mi guitarra, y a ver mi guitarra Y a ver mi guitarra, y a ver mi guitarra Y a ver mi guitarra, y a ver mi guitarra Y a ver mi guitarra, y a ver mi guitarra Y a ver mi guitarra, y a ver mi guitarra Y a ver mi guitarra, y a ver mi guitarra Y a ver mi guitarra, y a ver mi guitarra Y a ver mi guitarra, y a ver mi guitarra Y a ver mi guitarra, y a ver mi guitarra Y a ver mi guitarra, y a ver mi guitarra conmigo la habitada, por eso la vendo, la doy casi, regalama, hasta el censo del monte, se murió por no mi alma, el perro huya y en tristeza mi pobre alma, todo es tristeza, con las botas entornadas, tanto la quise, que me odio por adorarla, conmigo la habitada, y conmigo la mejora, bonita, y conmigo la limitada, y conmigo la habitada, No es tanta vergüenza, me destroza, me destroza Hasta el censo mi piel Se murió por mi alma El perro muñe y el tristeza en mi pobre alma Por mi tristeza Por mi esposa, me doy la mano Por mi tristeza, me odio, me doy la mano Si no estuvieras conmigo Si estuvieras conmigo No olvidas en mi pecho Enamorada, te daría el amor Que te hace falta Quiero amarte, tu amigo Si estuvieras conmigo Oh, oh, oh Oh, oh, oh Antes de irte No quiero decirte Estoy triste Pues no Que amor No Quiero perderte No sé de mi muerte Ay, no perderte Pues no Te amo Te amo Ya me quiero, te van a ir Yo te necesito Te amo No no sé estar Sin ti Te amo Déjame estar cerca de ti No te puedes nunca Te amo No no sé estar Sin ti Te amo Dejame estar cerca de ti ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!